Hola, bienvenido a mi canal. Soy CarlaDoll6. En este video yo voy a hacer un etiqueta Garifuna y hay 11 preguntas. Y vamos a empezar. Ok, mi favorito plato Garifuna. Mi favorito plato Garifuna es Hundutu. Es sopa de coco y con plátanos maduros machucados y con pescado. ¿Sabes cómo cocinar comida Garifuna? No. ¿Frases favoritas Garifunas de tu mamá o papá? Yo no sé porque solamente mi mamá y mi papá hablo inglés conmigo y español también. Bien, ¿de dónde eres usted? Yo soy de Nueva York. Yo soy un Garifuna americana, pero mi familia son Garifunas hondureños. ¿Alguna vez has visitado donde eres? Sí, como cuatro veces yo fui a visitar mi familia en Honduras. ¿Es usted hablar o entiendes Garifuna? Solamente yo sabe decir palabras simples como hundutu, sengsu, fudi, buhushu, lubushu. Yo creo que yo creo que es como se dice así. Izani, Lizani, Tizani. Pero hacer para hablar una conversación con alguien, no puedo. Solamente entiende las palabras simples. Y yo sé decir las palabras muy malas también. ¿Qué aprecian más cerca de la etnicidad Garifuna? La comida, el baile, punta, la música y la historia también. ¿Qué significa ser Garifuna para usted? Muy orgullosa porque es un corduero muy hondo, muy brado y muy bello también. Muestranos tu artefacto Garifuna favorito o un recuerdo. Yo tengo esto, se dice Honduras, CA, es Central America y puedo poner algo adentro. Es mi favorito, recuerdo de Honduras. Y yo tengo muchas fotos también, pero este es mi favorito. ¿Sabes bailar punta? Sí, yo bailo mucho punta. ¿Cuál es su Garifuna artista ocasiones favorito? Hay mucho, mucho me gusta. Yo no tengo un favorito porque me gusta todo. Ok, ya terminó la etiqueta de Garifuna. Si tú quieres hacer un video también de esta etiqueta Garifuna, pone en la caja de descripción de tu video el título de etiqueta Garifuna para que yo lo pueda ver también. Ok, gracias por ver mi video y chao. Hasta luego.